A pesar que la lluvia cesaron en el territorio nacional, las autoridades del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmaron que el país se verá influenciado por una nueva onda tropical que dejará los 40 a 60 milímetros de agua. El día de hoy se esperan 40 milímetros de lluvia, mañana también un poco más entre el 50 y el 60 y el martes sí se esperan 60 milímetros de lluvia. Estamos esperando una nueva onda tropical que va a llegar la próxima semana. Le vamos a estar informando oportunamente cuando esto así suceda bien. A pesar de este pronóstico, durante unos días únicamente se reportarán lluvias que son típicas de la época, que no ponen en riesgo a las 20 familias que siguen albergadas, entre estas varias de la residencial Santa Lucía, a las que las autoridades les están dando prioridad. A la zona de la Santa Lucía, pues seguimos activados permanentemente ahí, tenemos un sistema de comando de incidentes desde el primer día, hay 96 personas de distintas instituciones, solo la Fuerza Armada tiene 45 personas a tiempo completo, 24 horas en la zona que llamamos zona cero. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, aseguró que se está trabajando en tres cárcavas, entre ellas la de la residencial Santa Lucía. Además, reveló que están en proceso de licitación de otras tres que amenazan diferentes comunidades del país. Actualmente estamos trabajando en tres sectores. En la colonia Santa Rita, en Cuscatancinco, ya llevamos un 25% de avance con las obras de protección que estamos realizando. Estamos también en Reparto Morazán, que iniciamos el día de ayer, ahí vamos a colocar una geomaya. La suspensión de clases terminó, por lo que hoy los estudiantes retornarán a los salones de clases y tras un análisis, el viceministro de Educación, Ricardo Cardona, dijo que se han identificado 269 centros escolares con daños, 29 con daños mayores. De estos, solo 20 tienen las condiciones parciales para seguir dando clases y los nueve restantes no tienen las condiciones necesarias para su funcionamiento. Hay nueve centros que sí tienen, requieren una intervención mayor y estos son los que de alguna manera nos van a llevar más tiempo para poder habilitar. El número de estudiantes afectados en esos nueve centros son como 6.300, hay cinco en San Salvador, dos en Sonsonate, uno en San Miguel y uno en La Libertad, que ya se están trabajando. Así mismo confirmaron que la zona costera del país tendrá un incremento en su oleaje. Ante esto, las autoridades de la Comisión Nacional de Protección Civil hacen el llamado a la población de acatar las recomendaciones para evitar una desgracia. Edgardo Portillo, TCS Noticias.